Hola chicos Hoy toca hacer el buey Bueno, voy a empezar Ya sabes como funciona si habéis visto Los anteriores videos Ya tenéis una idea De que es esto Y es lo que estoy haciendo Así que si no lo sabéis Os recomiendo que vayáis allí Y Los miráis Esta La explicación Me escucha Oh mira Escucha Voy a hacer La cabecita Creo que es demasiado Pero Las febreras son un poco pequeñitas Así que realmente Todo esto va a ser demasiado Para el buey Voy a necesitar creo que solo la mitad Tal vez menos Lo he cogido un poco Exagerando Para que Para que Ya des el sonido Un poquito Un poquito más Y Tengo también la ovejita Que hice en el anterior video Yo creo que Más o menos así En la cabeza Luego está Luego está el cuerpo Que tiene Una forma Es complicado calcular El La cantidad Es bastante complicado eso Es lo único que no Que no termina de darse de bien Que no termina de darse de bien Que no termina de darse de bien Creo que debería ser más redondo Todo debería ser más redondo Voy a volver a empezar A ver Y ahora está Así Así Ahora me conviene un poquito más Igual la cabeza es muy grande Igual la cabeza es muy grande Es que la cabeza es muy grande Vale Vale Mejor Y con esto Puedo hacer El rodito Un poquito menos Sabes que Últimamente mis videos favoritos de ASMR Son en plan Manualidades Pintar Etc Creo que me van cambiando los gustos Un poco Con el tiempo Y han dejado de gustarme Y han dejado de gustarme Siguen gustándome los visuales Pero no tanto en roleplay Sino más en Dibujar y pintar Y ese tipo de cosas O sea Todo más Dibujar que Que colorear Colorear no tanto Pintar más Dibujar me gusta más O con pinceles Y ese tipo de cosas Así que También Yo me voy guiando con lo que Me va gustando a mi En ese momento Pues de eso Voy haciendo los videos Por eso últimamente Estoy haciendo bastantes videos De manualidades Y Manualidades Y pintar Y dibujar Y ese tipo de cosas Manualidades Básicamente Porque Es lo que A mi más Me está dando ASMR Estos días Supongo que todos Nos van por épocas ¿No? Y algunos al final Se canso de ver siempre Lo mismo Bueno, al menos se aguanta de pie Lo estáis viendo Lo estáis viendo Más o menos del mismo ángulo Que lo veo yo Que es desde arriba Es Tal vez Se vería mejor Se fuera En plano Lo he pensado Sí Sí Un poquito mejor ¿Sabes? Ojalá las cosas se ven Un poquito mejor Genial Pues El burrito este Voy a acabar de hacer En este ángulo Y Y Es el buey No un burro Es un buey Y voy a Este es de color negro Este es de color marrón oscuro Y Diría que es un marrón más oscuro Así que voy a Este Es el mismo marrón Este es marrón más oscuro Y este es negro Marrón Y este es más bien rojo Y el que ya se ve No es Bueno Tengo que elegir este Ya Bueno pues Necesito El marrón oscuro Para los cuernecitos Y el resto del rabo Más marrón de este Para las orejitas Color carne Para el marrón Tengo que empezar con el color carne Para el marrón Tengo que empezar con el color carne Parece lo más Sencillo Tengo que empezar con el color carne tule Bueno Yo mañana madrugó y son las tres de la mañana Y No voy a dormir Nada Solo por grabaros este vídeo extra de navidad. He pensado en daros bastantes vídeos de estas navidades como regalo, aunque sean todos muy parecidos. Pero bueno, es mi forma. Ya sé que en esta época en realidad la gente no mira muchos vídeos. Es la época más baja, por lo que tengo entendido, de YouTube. Esto es como muy ancho. No se está viendo porque estoy acostumbrada a hacerlo un poco más arriba, desde el otro ángulo. Mira qué mono. Qué mono me va a quedar. En realidad no, creo que es horroroso. Pero... Ahora tengo que hacerle aquí unos huequecitos. Aquí. Y aquí. Para poner esto. Aquí. 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 esto es muy pequeño y le peces casi así y lo colocas aquí y con esto lo mismo para acabar de hacer la forma de la oreja ay que me está gustando voy a guardar esto voy a guardar esto y me faltan los cuernecitos los ojitos y el final del rabito para esto para esto voy a estar muy poquito un poquito para los cuernecitos para el rabito me gusta me gusta vivir más despacio en todo esto para que relajara más pero si lo hago más despacio se seca y entonces no me queda bien esto también tiene así como forma de de gota y va al final del rabito aquí y luego los cuernecitos que creo que los he cogido demasiado bonito un poquito un cuernecito es que es tan pequeño todo que me dan que me dan nomás los he cogitativos así que da un poco de rabia a menos a mí a veces oír muchos he cogitativos seguidos me molesta un poco más le just B y y y y hay que tener un poquito de la forma así me he pasado de grande no, nada, está bien aquí hacia adentro bueno, se pega ya está muy seco y le cuesta pegarse es el problema de esto voy a tratar de pegarlo un poquito más con esto porque si no no se va a pegar del todo nunca y bueno como los cuernetes en principio deberían tener no sé, no son lisos no, digo yo no estoy muy segura de que sean de si son lisos o no pero no tienen por qué serlo y si tienen un poquito de textura tampoco pasa nada no sé qué os parece de momento bien, ¿no? me faltan los ojos que se hace con blanco y con negro voy a empezar con el blanco que está aquí se necesita un poquito un poquito un poquito que yo estoy hace demasiado así y si hacen dos dos circulitos más o menos del mismo tamaño más o menos y los pones aquí bueno esto tampoco se va a pegar bien de hecho creo que son demasiado grandes voy a hacerlo por la mitad voy a probar un pelito voy a hacerlo más abajo por aquí para que parezca más mono más abajo y ahora ya sé que no se aguanta de pie bueno, se aguanta pero no mucho y el color negro de los ojos me quedan un poquito lo que necesitan de female y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Bueno, eso es todo por hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Chao